Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy quiero enseñaros una parte de mi tipo de cocina que os había prometido en un vídeo anterior, en concreto la Honey Stove. Como podemos ver se compone de cinco piezas laterales y una puerta, una base cuadrada, una base hexagonal, un soporte para el hornillo en caso de usar la configuración hexagonal y una pequeña parrilla. A su vez yo he cogido dos brochetas de metal y las he ajustado en longitud para poder utilizarla como anexo. Ahora voy a montar la configuración cuadrada para que veáis cómo se queda y lo útil que resulta. Para ello cogemos uno de los paneles laterales, unimos el segundo, el tercero, cogemos la base cuadrada, la colocamos de esta forma y ahora con cariño, cuidado y práctica deslizamos la puerta para que quede todo sujeto. De esta forma, como podéis ver, se queda un hornillo, a ver si os puedo ver mejor ahí, cuadrado en el cual aquí dentro entra un hornillo de alcohol del modelo de Trangia. Yo de todas formas os voy a poner aquí debajo sobreimpreso las dimensiones y el peso de la honey stove en completo y las dimensiones tanto para la configuración cuadrada como para la configuración hexagonal. Como podéis ver, se puede colocar, en este caso, una taza, que en este caso no sería la que usáramos, pero bueno, es la que tengo aquí a mano para enseñaros, y así se queda la configuración cuadrada. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta si vais a hacer fuego sobre un material que no sea roca o el propio suelo, por aquí debajo caen ascuas incandescentes, con lo cual tener cuidado que no se queme lo que esté por debajo. La base no es necesaria colocarla aquí al final, como podéis ver por las distintas ranuras que tiene, se puede colocar más arriba o más abajo, según nos haga falta a nosotros. Esto quiere decir que no solo se puede utilizar con madera o con un hornillo de alcohol, sino que también podemos utilizar pastillas de combustible sólido. Como podéis ver, las distintas alturas que tenemos. Ahora voy a montar la configuración hexagonal para que veáis cómo se amplía y se queda. Vamos a montar la Hype Stove, que es la versión hexagonal de la Honey Stove, una versión más amplia, más grande. Normalmente estoy más acostumbrado a montar la de 4 que la de 6, y esto da un poquito más de trabajo, pero como todo en la vida, practicando se consigue. Ya tenemos montado 5 de los 6 elementos, como podéis ver. Ahora vamos a coger la base, la colocamos. Es importante que montéis las pestañas y que quede bien sujeto, bien trabado. Aquí solo tiene 5 elementos y aún así ya está firmemente montada. Si vais a usar un hornillo de alcohol, tenéis que utilizar esta pieza. No es imprescindible, pero sí cómodo. Ya que de esta forma, como podéis ver, podéis colocar aquí cualquier hornillo. Aquí no hay problema de dimensiones. Siempre que encaje. Y cerráis completando con la puerta. Esto es lo que os comentaba antes de la práctica. Como podéis ver, se queda montado, en este caso con la disposición para utilizar un hornillo de alcohol. Lo mismo que antes. La altura de la base y del hornillo no es necesario que sea esto, simplemente está montado así para que se pueda ver y que lo podáis comprobar. Ahora mismo podemos colocar una parrilla por encima para cocinar aquí con ascuas, utilizar lo de soporte o lo que haga falta. Como podéis comprobar, se puede colocar perfectamente. También tenemos otra opción y es para lo que yo he utilizado estas brochetas. Si tenéis que usar algún elemento más pequeño y no queréis usar la parrilla, pues simplemente colocando estas dos brochetas de metal podéis apoyar lo que os haga falta. Pues compañeros, amigos, esta es la honey stove que yo suelo utilizar cuando salgo por ahí y no me quiero llevar hornillo de gas. Espero que os haya resultado interesante, que le saquéis utilidad y como digo siempre, tenéis un enlace en la descripción del vídeo a la página de distribuidor de esta honey stove, como también mi página web y mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis, información que queráis ampliar o simplemente estar en contacto. Como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.